bueno amigos y así continuamos con el próximo vídeo ya que cindy nos ha dejado pues aquí algo a medias o no cindy vaya y ahora digamos que esto sería ya casi vamos a utilizar el agüita que donde puso los chiles ahí van los chiles hasta se iban a ablandar vaya y ahora sí se le echa oregano seco oregano seco al gusto se le pone lo que es pimienta molida y se le pone la mitad de de comino molido también como media cucharada o una cucharada la mitad de lo que ven en bolsita ajá bueno hablemos de media cucharada así y la mitad un diente de ajo por mitad y se le va a poner el achiote y ahora vamos a un licuador ah le vamos a poner sal bueno bueno ya cindy tiene todo aquí ya una licuadora ya ya solo vamos a esperar que venga porque hasta ya habíamos dejado las cosas porque aquí a veces se nos pone muy oscuro para grabar para grabar ¿verdad Cindy? bien 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 Gracias. Tiene que quedar bien... Bien licuado. Hable fuerte porque acuerde que el zumbido de eso... Va a quedar bien licuado. Ok, ahora sí. Fino. Sí. Porque no es necesario de colarlo. Ok. Va a quedar loco. Ajá. Ya casi iba a estar, ¿verdad, Mari? Ajá. Va a sentarme, venía. ¿De dónde se le miraba? Sí. Sí. Vaya, ¿y ahora? Nos vamos para abajo. Vámonos, pues. Ahí vamos. Ahí vamos. A ver. Ahí vamos para abajo. Aquí va. Ahí vamos. la carne, los nopales y lo que preparaste ahí en el licuador. ¿Cómo se le llama? Como recaudo. Como salsa, recaudo, bueno, como sea. Así que, amigos, si me dicen que es muy poquito nopal, es la primera vez que los hago, ¿verdad? No le gustan poligosos, dice. Sí, no me gusta. Es como que me digan, ¿te gusta el ocre? El ocre. Ups, tampoco. Fíjate que quizá lo vamos a cortar para esto. Ajá. Por el juguito. Sí. Este es más grandito. Voy a quitarlo. Para ver. Ahora, pues, vamos a chequear aquí. Ahí está con el nopal y la carnita. Como dijo Cindy, solo voy a agarrar los pellitos de carne. Solo voy a coger la carnita y me la voy a comer. Y ya, eso es todo. Eso es todo. Yo digo recaudo. ¿Quién es la mesa ponerla, bebé? Y para los que se preguntan, ¿quién es esta niña? Ella es mi hija Kimberly. La que todos dicen que se parece a yo. Ahí va la empresa, burro. Sí. Vaya, yo digo que ya. A ver. Sí, ahí está. Sí, ahora. Meneyelo, meneyelo con la pata de chucho. Mami. Sí, mi amor. Y eso es cuando Brian anda molesto. Él viene a poner quejas. Él pone quejas ligerito lo que le hacen. ¿Qué pasiones? La pata de chucho o el consomé. ¿El consomé es mejor? Sí. Vale. Ya mirá como te chequea la vecina de allá, bebé. Vecinita tiene un poco. ¿Quieres acompañarme? Mejor decirle. ¿Ah? ¿No quieres acompañarme? Mejor decirle. ¡Vecina! ¡Sá, bebé, sá! ¿Ya vas a la comida? ¿No me quieres ir acompañada? Vaya. No me dejan que hierva. Ajá. Tú me quieres lastimar. Ya están oyendo. Ya están oyendo, ¿sí? Yo no sé lo que te pasa. ¿Cómo es esa? No, no es esa. ¿Vaya esa o para allá? No, sí la misma. ¿Qué pasa? No distingo la letra. Tal vez con un caracol. No, no. Bueno, y ahora sí, ¿qué nos hace falta ahí? Aquí solo me van a dejar que hierva y... Ya el tiempo, no más. Sí, porque tengo que esperar el... probarle de consomé. ¿Cómo ha quedado? ¿Qué? Falta todavía. Pruebelo con su manita. Tal vez viene a echarle la sopladita, pues. Quieres que me queme. ¿Me hubiera quemado yo? Lo soplaste primero. ¿Eh? Está bueno de... ¿O le falta? ¿Qué falta? No le falta todavía. ¿Qué? ¿Te apuraste? Sí. Lo bueno es que compraste varios. Sí. Me necesita tener de reserva. De reversa, mami. De reversa. Están buenos mis dientes todos. Ajá. Sampáselo todos. Sampáselo todos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en lo que en la Cindy, pues. Sí, porque vean ahí el video completo. Ajá. Así que vamos a regresar a continuación. Bueno, y así continuamos. Entonces, Cindy dice que ya está listo. Sí, ya. Sí, ya está listo. Sí. Sí, ya está listo. Sí. bueno pues amigo así quedó imagínate mojar la tortillita con el jugo eso me imagino, eso estoy esperando yo entonces ya complacimos al amigo que quería que cine cocinar algo con unos palitos ¿cómo está? ¿está rico? ¿lo oligosito desapareció verdad? así que nos despedimos, bendiciones si quieren más videos cocinando con cine por favor deja su comentario en la caja de comentarios y nos vamos despidiendo saluditos y bendiciones para todos los amigos y amigos